La niña cubana Arlín Zaylet Acuña Espinosa, residente en el municipio de Contramaestre Santiago de Cuba y estudiante en la escuela primaria José de la Luz y Caballero, falleció víctima del dengue hemorrágico, informó este lunes el Centro Educacional. Una noticia que jamás hubiéramos querido dar. Hoy despertamos con la triste noticia del fallecimiento de una de nuestras alumnas de segundo grado, Arlín Zaylet Acuña Espinosa, víctima del dengue. Llega a todos sus familiares y amigos nuestras más profundas condolencias. Se pudo leer en el perfil institucional de la escuela en Facebook, que minutos más tarde eliminó la publicación. Antes de eliminarla, la nota fue editada para omitir la causa de muerte en un intento por enmascarar la crisis sanitaria que atraviesa el país por el azote de enfermedades virales como el dengue y la COVID-19. Una fuente cercana a la familia reveló a Cibercuba que en el momento de su muerte, la pequeña estaba ingresada en el hospital local donde también trabaja su padre. Solo hace dos días ingresó. La niña ayer se puso muy mal y no soportó la intubación y falleció a las dos de la mañana. El padre de la niña, Ramón Acuña, es médico de allí, o sea, del hospital Orlando Pantoja, en contramaestre, y aún así no pudo hacer nada. El deceso de la pequeña fue confirmado, además, por Yanitza Infante, quien dijo ser prima de la fallecida. En la misma red social extendió su pésame a familiares. Es muy triste y duro ver cómo se muere un ser querido tuyo, y más aún siendo tan pequeña. Que tu alma esté en un lindo lugar rodeada de ángeles, expresó. Arlín es la segunda niña que muere de dengue hemorrágico en Cuba en menos de una semana. El pasado miércoles, Paola Patricia Rodríguez, de siete años, falleció en Cienfuegos tras permanecer varios días ingresada en terapia intensiva. Aseguraron varias fuentes cercanas a la familia. En aquel momento, una hermana de la pequeña se encontraba en estado grave con la misma enfermedad, dijo la influencer cubana Jessie Walsh a través de un vídeo en Facebook. Al día siguiente, trascendía la muerte de una doctora en la ciudad de Camagüey, también por dengue hemorrágico. Fuentes cercanas a la fallecida la identificaron como mercita y revelaron que la joven esperaba una bebé que también falleció. El propio jueves, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, informó que la tasa de incidencia de casos sospechosos esa semana había crecido un 42% con respecto al anterior y que en 12 provincias aumentó el número de casos. Hasta el 10 de junio, se detectaron en el país 3.036 casos de dengue con circulación de los serotipos 1, 2 y 3 del virus, mientras crecen las denuncias por la falta de higiene que permite la reproducción del agente transmisor de la enfermedad. El mosquito Aedes taillí. Las autoridades sanitarias cubanas calificaron de complejo el contexto epidemiológico que atraviesa el país con el dengue y confirmaron que se reporta la mayor cantidad de focos del vector de los últimos 15 años, con un incremento del 21,7% en comparación con similar etapa del 2021. Al mismo tiempo, el gobierno reconoció recientemente que la inestabilidad en el suministro de medicamentos, insumos médicos y material gastable es crítica y no se resolverá a corto plazo, lo cual impacta negativamente la detección temprana de la enfermedad y su oportuno seguimiento.